...que se realizaron hace muy poco tiempo para el Mundial de Gimnasia Artística. Vamos a ver a la campeona de los Estados Unidos que es Vanessa Adler y también a dos integrantes del equipo estadounidense que en estos momentos está en China. Estoy hablando de Christian Maloney y también de Morgan White que no se pensaba hasta último momento que iba a integrar el equipo pero finalmente lo hizo, fue una de las más destacadas además en los Juegos Panamericanos. Las vamos a ver en suelo, asimétricas y salto. Todas integrantes entonces de los Estados Unidos, del equipo de este país que es uno de los más fuertes también para el Mundial de Artística. ¡Nice, nice! ¡That same run, ok! ¡Ribs up and in! ¡Get the hurdle up and in! ¡Boo! ¡Suscríbete al canal!